Algunos números con Fausto, ayer nos llevaste de paseo a la costa chilena, a la costa argentina y te dije, pero dame números querido, porque a Debiribiri no vamos a ningún lado. Mirá, arranco con uno... Te cambió algo con lo de hoy, ¿no? En el precio del traslado, por ejemplo. Ayer era una cosa con respecto a llenar un tanque de combustible y hoy cambió todo. Pero mirá, arranco con un dato de una consultora que tiene que ver con cuánta gente estima que se va a estar yendo de vacaciones para esta temporada. La consultora D'Alessio Irol y Berenstein, solamente el 37% de los argentinos se movilizarán para tomar su descanso vacacional. Arma las valijas. Una de las opciones históricamente para los mendocinos, creo que Reñaca y Mar del Plata ha sido un destino... En Mendoza son dos puntos de referencia. Importantes. Bueno, hicimos un exhaustivo trabajo. Te digo que, a ver, hay mucha oferta, hay mucha variedad y los precios están caros. Entonces, en definitiva, esa es la conclusión. Ahora, vos no vas a buscar economía. Vos lo que vas a buscar son puntos de referencia con valores promedios. Exacto. Como para que yo te pregunte, Fauto, ¿cuánto puedo pensar en una estadía en Mar del Plata? Bueno, por ejemplo, para cuatro personas no muy lejos de la playa, dos cuadras. ¿Está bien? Dos cuadras. Está bien. No, pero después llego allá y me encuentro con que estoy a 12 y el carrito es complicado. No, no, lo chequeamos, llamamos por teléfono. Dos cuadras de la playa, Mar del Plata. Desde 400 mil pesos. Es un hospedaje estándar, digamos, cómodo para una familia de cuatro personas. Plata del Centro. Dos habitaciones. En Punta Mogote este valor puede modificarse sustancialmente, ¿verdad? Sí, en Punta Mogote es otra cosa. Bueno, Reñaca, otro lugar muy elegido por los mendocinos. Aumenta un poquitito desde 650 mil. Quiero contarles que esto va para arriba y si buscamos para abajo y ya la oferta no es tan accesible. Ayer nos contaba el colega... Un departamento en Los Andes y te tomás la bus todos los días para llegar a Reñaca, más o menos. Sí. Módica Azul. Ayer nos contaba el colega chileno y nos decía que hay que regatear un poco. Decía que a lo mejor te alquilan dos personas para cuatro. Bueno, una comida afuera, una persona, un platito básico. Este precio en la costa atlántica, ojo, porque sin postre y sin bebida, 10 mil pesos. En Chile, bueno, 13 mil 500. Siempre fue caro comer en Chile. Sí, pero fíjate que en algunos valores las diferencias se han ido achicando. Bueno, y acá tenemos el combustible. Aclaro, combustible ida y vuelta para un tanque de un auto mediano. Hemos calculado un tanque 50 litros aproximadamente para ir a Reñaca, tanque y medio. Te vas a gastar hoy, con los precios actualizados del combustible, nafta super, 57 mil pesos. Si tenés que ir a Mar del Plata, le calculamos unos cuatro tanques. Ida y vuelta y le agregamos para el recorrido, en la zona que elijas, 150 mil pesos. A ver, para hacer un resumen, un millón de pesos aproximadamente va a necesitar. Tiene que pensar una familia. Y la costa argentina sigue conviniendo, pero bueno, después cada uno elige, ¿no? Hay preferencias, la distancia. La persona que yo voy a entrevistar seguramente va a reprocharte todo lo que dijiste de la zona de Mar del Plata. Le vamos a dar la bienvenida a Valeria Méndez, directora del Ente Municipal de Turismo de la ciudad de Mar del Plata. Valeria, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Bueno, ¿quiere que le diga una cosa? Nos encanta Mar del Plata, quédese tranquila. Nos encanta los mendocinos Mar del Plata y usted lo sabe muy bien. ¿Cómo viene la temporada, Valeria? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un gusto estar hablando con Mendoza. La verdad que sí. Hemos ido en varias oportunidades a promocionar la ciudad de Mar del Plata porque sabemos que los mendocinos nos quieren mucho, como nosotros a Mendoza. Claro que sí. Así que no tengo dudas que nos quieren. ¿Cómo arrancó la temporada, Valeria? La temporada muy bien. Hemos comenzado con este año nuevo, entre fiestas, con ya más de 165.000 turistas que nos visitaron, 13% más que el año pasado, con lo cual hemos comenzado muy bien. Si ya tenemos un porcentaje superior que el año pasado, es muy bueno frente a la situación general. Y entendemos que Mar del Plata está siendo una de las ciudades más elegidas por todos los argentinos. Claro, y es la ciudad que mayor volumen de camas disponibles para el turismo tiene durante todo el año. Hay que llenar Mar del Plata. Y se sabe que lo que no se hace en estos meses después es bastante cuesta arriba con la continuidad del año, ¿verdad? Sí, nuestra ciudad hoy cuenta con 55.000 plazas hoteleras. Tenemos más de 340.000 extrahoteleras, con lo cual sí es una ciudad que para decir que está al 100% tendría que ser una barbaridad. Siempre decimos hay lugar en Mar del Plata porque claramente hay una gran cantidad de plazas hoteleras y extrahoteleras. Hoy estamos hablando de alrededor de un 70% en ocupación hotelera, por ejemplo, de esta última semana, con lo cual es un número muy significativo también con respecto a los números que estamos hablando. Se viene la época del regateo en la costa argentina. Leemos crónicas de enviados especiales de medios nacionales en donde se señala que el regateo es como que está habilitado en esta oportunidad en función de una situación que es compleja de sortear un plan de vacaciones a nivel familiar y desplazándose también muchos kilómetros. La verdad que nosotros, la gente que viene a visitar Mar del Plata, sobre todo un poquito más lejos, que no sea Capital Federal y Gran Buenos Aires, ya viene con sus vacaciones un poco ya estipuladas. No hay una cuestión de regateo en cuanto a los precios, sino los precios están estipulados. El sector privado es muy serio con respecto a esto, si siempre se trata con respecto a cámaras que avalen esto, nos referimos a asociaciones o cámaras que estén incluidas esos comercios. Y no hay una cuestión de regateo, la verdad que no. ¿Cómo hicieron para estabilizar una inflación que nos ha golpeado a todos los argentinos y no dejar de ser tentadores a la hora de ofrecer un bien o un servicio en la ciudad por excelencia en el verano argentino? Han tenido debate, han tenido muchas discusiones, los esfuerzos del sector privado, usted los puede poner a la vista. ¿Cuánto ha crecido en volumen de dinero? Que yo tengo que pensar de un año al otro, por ejemplo, para vacacionar en el mismo departamento, comiendo más o menos en los mismos restaurantes, sin alquilar carpa. No, 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 saquemos el alquiler de carpa, pero para moverme durante una quincena. El valor de uno y otro. Dentro del valor es lo que se está hablando en general, de un aumento del 30%. O sea, la verdad que no podemos hablar de precios cuando la variedad de Mar del Plata es amplísima. Mar del Plata tiene posibilidades para todos los bolsillos y no podemos hablar de un precio básico para venir a veranear a Mar del Plata. La ciudad está muy bien sectorizada con respecto a los distintos precios y valores que se mueven en la ciudad con respecto al alojamiento, por supuesto. Mar del Plata tiene una gran variedad de posibilidades en cuanto a la gastronomía, en cuanto al alojamiento, como decíamos antes. No toda la gente que viene, viene a hoteles, sino la gente que viene también viene a sus departamentos, departamentos de familiares, alojamiento extrahotelero, que no solamente tiene que ver con el alquiler de departamentos, sino alquiler de casas, de cabañas, de distintas modalidades de alojamiento que ofrece la ciudad. Así que Mar del Plata no es una ciudad que tiene un único precio. Las personas que vienen de un poquito más lejos ya tienen pagadas sus vacaciones de hace tiempo, con lo cual se van a encontrar con una ciudad que tiene una gran variedad de posibilidades de ir gratuitamente a la playa o de ir a un club de playa, de ir a una obra de teatro donde ofrecen distintos descuentos o ir a una obra de teatro nacional que está en el top y que, bueno, les cuesta un esforcito más pagar. Pero Mar del Plata tiene posibilidades para todos y por eso es la ciudad de todos los argentinos. Valeria, gracias, buenas noches y buena temporada. Muchas gracias a ustedes. Cariño grande, hasta cualquier momento. Gracias, hasta pronto. Adiós. Qué linda esta imagen atrás. Hacemos la pausa, ya volvemos.